Yo le quiero decir, en este camino, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vidas. Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y el tema de mi plática a esta hora va a ser, aprendiendo del que sabe. Hay un comercial ahí donde está una nuera y la suegra, creo que lo han visto, no sé qué, es el Tide o el Chir, el Tide, sí. Y cada en cuando le dice la suegra a la nuera, el que sabe sabe. Y en esta mañana, aprendiendo de los que sabe. Hay un sinnúmero de voces ahí. Uno de los recuerdos que tengo del año pasado, y ya se me olvidan muchas cosas, especialmente a la gente que le debo, ¿entiendes? Los que me deben no me olvido. Y recibo una llamada, recibo aquella llamada, y es de un varón. Dice, hermano Villarreal, sí, yo quiero ir a predicar a su iglesia. Dice, pues qué bueno. Dijo, ¿y qué quiere decir? Dijo, yo quiero mostrarle a la iglesia del pueblo lo que es la fe. Dijo el muchacho ese, ¿verdad? Sí. Le dije, ¿cuántos años tienes de predicar tú? Dijo, seis meses. Le dije, vuelven veinte años. Le dije, ¿qué digo con esto? Es un muchacho que es más, ni sabe lo que es fe. Entonces, ese tipo de voces andan sueltas por ahí. Que así, que teoría, teoría, teoría. Es más, fake news. Este señor, que usó el Espíritu Santo para darnos el libro de Ecclesiastes, tuvo la dicha que Dios tuviera delante de él. Y arriba de estar delante de él, el Altísimo le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Dos veces. Y aquel Salomón se amaba, dijo, da pues a tu siervo corazón entendido. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan numeroso? Y le dijo Dios, por cuánto has pedido así, te voy a dar eso y mucho más. Y él escribe dos veces que Dios le dio más a él que a todos los hombres que habían venido antes de él. Y tanto en la sabiduría. El tema es aprendiendo del que sabe. Y este hombre fue agrícola, fue rey, componía proverbios y la gente venía de muy lejos a escuchar. Y en esta mañana él nos va a tomar de la mano y darnos ciertas verdades. Y entienda usted que en las verdades de Dios, dice así, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que quedemos libres de muchos complejos que andan sueltos, que no edifican para nada. Que no edifican para nada. Y todo, todo, viene porque él vio a un hombre que no le aprovechó el vivir. Allá en el pueblo de San Benito, San Benito, Texas. ¿Habrá algunos de San Benito por aquí? Bueno, porque allá mero atrás. Qué bueno, mijo, que estás aquí porque la gente no sabe, cree que yo estoy componiendo algún santo que hay por ahí. No, allá en el bahía hay un pueblo que se llama San Benito, Texas. Y ahí nació un joven que se llamaba Valdemar Huerta. Sí, Valdemar Huerta. Y ahí anduvo y nunca le pegó al mono Valdemar. Y un día decidió cambiarse el nombre. Hermana Margarita, ¿cómo se llamaba? Fredy Fenders. Ahora sí, ¿cuántos se acuerdan de Fredy Fenders? Esta chavalada no conocía a nadie, ¿no entiendes? Pero Fredy Fenders lo hizo famoso una canción. Un día me lo encontré en el aeropuerto. Una sola canción lo hizo famoso. Todas las demás fueron buenas. Y esa canción en inglés se llamaba Wasted Days and Wasted Night. La hermana González la quiere cantar, pero no hay tiempo. ¿Qué quiere decir eso, pastor, en español? Días desperdiciados y noches desperdiciadas. Y por si acaso usted y yo no sabemos, tu tiempo aquí en la tierra está limitado. Y usted no puede decir, pues yo voy a vivir tanto tiempo. El de arriba es el que limita tu día. El de arriba limita tu día. El de arriba. Y entonces, y por eso, el día que Dios nos da, eso de pasarle enojado, esa de estar escuchando murmuraciones, eso que nos amarga el día, eso que nos da coraje en el día, que sea como aquella película famosa que hicieron aquí en Estados Unidos, Gone with the Wind. Gone with the Wind. ¿Cuántos se acuerdan? No, esta chavalá que se va a acordar de Gone with the Wind. Quiere decir, se la llevó el viento. ¿Me entiende? ¿Cómo se llamaba el actor ahí que famoso? No, no te digo que ni eso sabe. Ahorita le van al Google Herbal o aquel a aquel a aquel. Ahí está igual. No importa. Y entonces debemos dejar, porque la vida tiene mucha basura. Houston tiene basureros. Los pueblos pequeños tienen basureros. Y entonces en la vida hay mucha basura. Y andan buscando una persona voluntaria que dice, tráeme la basura. ¿Qué dicen de aquella? ¿Qué dicen de, uy, los hermanos de la iglesia tienen esa debilidad? ¿Eh? ¿Me entienden? Pero Dios los exhorta. Y nos dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos. Así debe de ser. Porque si yo no me concentro en eso, ¿de qué sirve que Dios, el Espíritu Santo ande detrás de mí y me diga, Vía Real? Sí. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de mi vida. Estoy muy triste, estoy muy amargado. Andan hablando de mí. No. Yo traigo un canasto grande. ¿Eh? Todo, le dijo Dios a Job, todas las bendiciones que se van a perder, me las distes a mí. Lo que no quiera la gente del divino Dios, échatelas para acá, papá. Aleluya. Y Señor, ¿eh? ¿Listos? ¿Ya llegaron al libro de Santo Roberto o no? No. Dije, libro de Eclesiastes. Empezamos. Un hombre que malgastó su tiempo. Dice el versículo 8, 4, 8. Está un hombre solo, sin sucedor, que no tiene hijo, escuche, mi hermano, pero, pero, nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para qué, para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. Pues no está trabajando para él. Como dice el pastor Rubén, tómate la Coca-Cola, porque los que queden detrás de ti, si dejas a algunos sentados, no solamente se van a... ¿Dónde andan? Andamos aquí. Esas islas que están ahí, cerquita de Florida, ¿cómo se llaman? ¿Eh? Las Bahamas. Acá estamos en Las Bahamas. ¿Cómo le haces? Con lo que dejó mi mamá. Con lo que dejó mi tía. Y este nunca se compró ni siquiera un dulce, hombre. Ahí está. ¿Eh? Eso. Y entonces el hombre va a empezar a abrirnos los ojos. Disfruta la vida. ¿Eh? Disfruta la vida. ¿Eh? Todo lo que te viniera a la mano por hacer, hacerlo. ¿Eh? Porque el lugar donde vas o donde vamos se llama sepulcro y ahí ya no se puede hacer nada. Disfrútala. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué? Llegamos al capítulo 3. Comenzamos en el 4. Ahora nos regresamos al 3. Versículo 1. Y dice ahí, todo, y todo es todo, tiene su tiempo, y todo lo que, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Hasta ahí. Tiene su tiempo. Voy a platicar de dos casos. Todo tiene su tiempo. Era entre medio de, 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 de 10 y 11 de la noche, unos añitos atrás, y timbra el teléfono. Y cuando timbró el teléfono, no es hora con el, el color ID ni nada. Toca que, que contesto el teléfono. Villarreal, ¿sabes quién soy? Te conozco, aunque esté debajo del agua. Dijo, mira, necesito información. ¿Sí? Dijo, dime, ¿cómo hiciste tú para hacer una iglesia? Y la iglesia del pueblo hizo su segundo lugarcito, ahí en el 225, los hermanos, aquí hay testigos, aquí hay testigos, la edificaron, los hermanos. Iba ahí, pues, de estorbante, pero ahí andaba, ¿me entiendes? ¿A dónde voy? Y le dije yo, mira, vas a agarrar cierta calle, y cuando llegues ahí, ves un palo caído ahí, ahí voltea a la izquierda, así como hablábamos más antes. Y entonces, tú voltea a la izquierda, dile la dimensión que quiere, y de repente algo me nació. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Le dije, este, dijiste que quieres hacer una iglesia así. Le dije, ¿cuántos años tienes tú? Y él era mayor que yo. Dijo, Villarreal, yo voy a, voy a cumplir, a cumplir los ochenta. ¿Sabes qué le dije? Vete para un nursing home. ¿Qué anda haciendo de viejo, hermano? Para hacer una iglesia, hace un año y medio, doce, va a morir en la raya ahí. Ese es el coraje. ¿Sabes de cuándo estaba predicando ese hombre? De dieciséis años. Échale la cuenta. Tiene ochenta. Sesenta y seis años. y apenas le pegó la fiebre cuando ya no vale para nada. ¿Eh? ¿Eh? Esa es la otra. Todo tiene su tiempo, hermano. ¿Eh? No dejes que pase tu tiempo. ¿Eh? ¿Eh? No dejes que pase tu tiempo. ¿Eh? Hay gente que cuando yo me retire, ¿qué voy a hacer de este? Que la... ¡Ay, ay, ay, ay! No dejemos. ¿Eh? Dios te ha llamado a esta congregación y a todos. Y muchos ya dejaron pasar el tiempo. Es más, ya Dios ni les habla. ¿Eh? Porque Dios no va a estar ¿Quieres, hijito? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer...? No. Dios no pierde tiempo, hermano. ¿Eh? ¿Ya? El otro. La congregación era pequeña. Entonces, no sé quién es el enfermo ahí en Beichón. Y fui... Y yo tengo el hábito de ser fiscondido, de ser observador, ¿verdad? Y esto fui y vi de mi paciente. Yo creo que era la hermana Romero. Y a donde voy iba pasando. Y mire. Y vi un hombre sentado al borde de la cama. Pero sentado. No recuerdo su nombre. No es importante. Yo conocía a su yerno de él. Y conocí el rostro de él. Pero yo era camarada de su yerno de él. Y entonces le dije, Señor. Ay, diario, diario. Qué bueno que vino. Déjeme decirle, diario. Que Dios que me levanta de esta cama y me voy a poner a predicar. No duró una semana. Le queremos a él y escondele. No, Señor. Desperdician el tiempo. Desperdician. Tu tiempo es limitado. Mi tiempo es limitado. Y lo que vamos ahorita están esperando hombres y mujeres tanto en esta ciudad en corpus, en cualquiera. A ver si me cae una estación de radio. A ver si yo puedo tener un programa. Que te están esperando. Y esperando se quedará. Porque en este asunto hay que lanzarnos, hermano. El momento que Dios dice, lánzate. Ay, hermano. Pero el vil. ¿Cómo lo voy a pagar? Pues entonces no tiene fe. Porque cuando Dios dice, Dios proverá. Cuando Dios dice, Dios proverá. Cuando papá Dios da la orden, Dios proverá. Isaac le pregunta a su padre, Abraham, ¿a quién está todo menos el cordero? ¿Cómo le vamos a hacer? Digo, Dios proverá. Y todavía sigue siendo nuestro pastor. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Y nada os faltará. Todo tiene su tiempo. ¿Y ahora en qué es el tiempo que debemos de dedicarnos? Hay ciertas cosas que debemos de dedicarnos. Ya que vimos el primer señor este, ya oímos de Freddy Fender que hay gente que desperdicia sus días y sus noches. ¿Cuál es la dedicación? Y la dedicación es cómo puedo agradar a aquel, al que me llamó. No como a mi hermana, a mi hermana. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Tengo que apurarme cómo le puedo agradar a Dios. Si no, nos van a decir candil de la calle y escuridad de su casa. Ni una menos. Eso es. Pero hay gente que quiere que me junto con esto y que voy para allá. No tiene una idea de lo que Dios le está pidiendo en lo que se agrada a él. Ahorita vamos a ver aprendiendo del que sabe. Después de decir todo lo que quiera de Salomón, pero el hombre en su tiempo agradó a Dios. Y por eso llegó, no porque era mejor que el otro y que el otro y no señor, porque agradó a Dios. ¿Qué le dijo Dios cuando le pidió nomás el entendimiento para poder gobernar a ese pueblo tan numeroso? Le tocó el corazón, dijo, porque me has pedido eso te voy a dar mucho más. Pero mire, cuando usted se encuentre y se los encuentro ahorita van allá a asomar ustedes y ahí se va a encontrar a la mejor con alguien que venía. Ay hermano, estamos acá y aquí está la gloria de Dios. Ay, en la iglesia del pueblo me sentía tan fría y yo. El mismo Cristo que está allá está aquí. Pero nota, empieza y el momento que empieza a hablar negativamente, déjame explicarte, pretender, porque pretender es una cosa y hacerlo es otra. Pero Cristo nos dio un mandamiento nuevo, un mandamiento nuevo que os améis los unos a otros y en esto conocerán los demás que soy mis discípulos si tuvieses amor. Pero si andan hablando de la congregación, si andan hablando de mí, o andan hablando de otros, porque yo lo estoy exhortando que usted no ande hablando de lo demás. Esa gente sabe que te está diciendo mi espiritualidad está en cero. Eso es lo que te están diciendo. Y si le pones cuidado, te lo voy a mostrar porque la clave ahorita es aprender a agradar a Dios. Recuerde que unos pasaron tres individuos eran religiosos. Ahí está uno tirado y se hizo de la vista gorda dicen así, ¿verdad? ¿Perdad? Era de la iglesia, era sacerdote. Al rato pasó otro de la iglesia. Espero que no haya sido la iglesia del pueblo. era levita, trabajador de la iglesia. Ignoró. Y de ahí pasó un tabaquero por ahí despreciado por la sociedad que se llamaba Samaritán. Y lo vio y lo atendió. Y de ahí se lo llevó por ahí y le dijo me toca te lo voy a dejar aquí. aquí están unos chavitos pero si te hace falta entonces después voy a regresar y te lo voy a pagar. Por eso no hablamos del sacerdote no hablamos del levítico el levita por eso no hay hospitales que se llaman así hay hospitales que se llaman el buen Samaritán. De ese se agradó el Señor y se sigue agradando. Ahora bien la escritura dice así sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible quiere decir que yo tengo que accionar en fe a lo que Dios me dice. Sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario que el que se acerca a Dios es galardonador de aquellos que le gustan. Déjame decirte dijo un escritor por ahí dijo si usted empieza a entender la escritura si estás empezando no has empezado a creer. Si tú empiezas a entender la escritura no has empezado empezado a creer. No has empezado a creer. Dice porque creer a Dios es creerle ciegamente nada va cooperando con lo que vamos a creer. Aquí están estos muchachos son jóvenes su mamá era joven ya dijo la noticia ya dijo el médico está muerto pero el Dios de ella dice que está viva. Yo no lo entiendo nada con colaborar pero eso es lo que dice su Dios y dijo Cristo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque estuviera muerto vivirá habrá un gloria a Dios keep the faith keep the faith guarda la fe aleluya eso y esa chiflazón que tienen unos hombres y mujeres ay yo siento este libro nunca habla de sentir este libro no habla pues tengo una idea nunca habla de eso ese asunto es creerle ciegamente a Dios no porque lo entiendo sino porque él no es hombre para que mienta ni hijo del hombre para que se arrepienta cuando tú das no lo entiende cuando tú cantas no lo entiende cuando tú vienes no lo entiende él dice si viene te doy bendición si dice si das te abro la ventana de los cielos si me alaba estoy soltando las cadenas de tu familia yo no lo entiendo pero escritura así lo entiendo entonces la meta es queremos agradar a Dios es eso pero es fácil poner una excusa por ejemplo todos aquí queremos perder unas libritas yo necesito unas librotas pero unas libritas y sabe que tengo que darlo a práctica y digo mañana voy a comenzar pero voy a comenzar con un cafecito un par de marranitos porque no me gustan los nones y ahí te vas y ahí te vas y a las doce de la noche todavía andamos comiendo fritos y ahí quien sabe que más pero vamos a comenzar a decir como dijo nuestro Cristo no mi voluntad sino la tuya no mi voluntad sino la tuya hay mucha gente que yo quiero quemar con leña verde muchos pero mi trabajo es perdonar entonces los perdono porque he sido perdonado porque yo creo que mi Cristo dice quisiera quemar a Roberto con leña verde pero me perdono ahora vamos a decir por fe que usted no fue como el señor aquel que desperdició su día vamos a decir por fe que usted entiende que su tiempo está limitado y vamos a decir por fe que usted está empezando a agradar a Dios está empezando a poner el reino de Dios primero y las demás cosas vendrán por añadidura oh thank you Jesus vamos a ver dije yo capítulo 2 no no bueno vamos al 2 al caballo está enseguida ni modo que te vas a Apocalipsis versículo 26 y lo marca el tema sigue siendo aprendiendo del que sabe porque el hombre que le agrada y dice a quien Dios fíjate lo que le da Dios Dios le da sabiduría ciencia y gozo más al pecador del trabajo de recoger amontonar para darlo aquí en my people al que agrada a Dios ahí está en otras palabras lo que limpio y un limpio quiere decir uno que no respeta las cosas sagradas me entiendes que no respeta las cosas sagradas Dios lo usa como instrumento lo usa como instrumento para traerte bendición a ti y tú que te ganas con ir a la iglesia dicen las amistades que te ganas con dar dinero estás haciendo a via real rico entrenle de predicador los habladores eso que mira que tienen radios que vayan y compren radios es más yo les vendo una si acaso no encuentran una por ahí que van a venir boca de alagar pues todo lo que sabe mentira ¿saben por qué Dios ha bendecido esta casa de oración 37 años porque en algo se ha agradado aquí y les voy a decir que es el number one que le agrada aquí que amamos a las almas perdidas y no lo decimos de labio lo probamos con hecho amamos a las almas perdidas las cartas llegan déjame ver ahorita las cartas llegan vamos al capítulo 9 al capítulo 9 las cartas me han movido me han movido he sido conmovido por las cartas que han estado llegando del radiotón capítulo 9 cuando alguien te escribe ahí ya estoy seguro que están escuchando estoy en silla de ruedas dependo mucho a que me movilice pero gracias a Radio Aleluya y sus programadores y sus locutores y todos que con cánticos con con palabras nos alientan para pasar este baile y hay otra cartita manda sus 5 dólares gloria a Dios por los 5 dólares porque hay otros millonarios que hoy les duele la mano pero eso es otra historia si no no se van a empobrecer si da otra hermano yo como se dicen las personas que están ciegas invidente blind en inglés invidente en español invidente dice soy un invidente tuve que buscar la palabra nosotros hicimos ciego invidente entonces solo aquí estoy me tienen que ayudar en muchas cosas pero ha llegado Radio Aleluya a mi hogar y fíjese que ya no estoy triste que tal y no es no más el programa de la iglesia son los programas que tienen mis hermanas y mis hermanos que están alegrando esas personas que no van a ir la mayoría de los ministros porque pues son gente pobre que diezmo van a dar fíjate lo que le está poniendo la vista es una tristeza pero ahora dice pastor yo le he hecho la lucha y como que no puedo pasar en inglés se dice quackmire quackmire que es es un pato que hace quack 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 quackmire quiere decir que nosotros decimos está patinando trae estira con cuatro ruedas y el lodo y echando humo y lodo quackmire se quedó en el mismo lugar y usted dice vengo a la iglesia estoy dando diezmo estoy alabando a Dios y no veo mi familia en mi trabajo todos me sacan la lengua voy a la tienda y me miran con ojos de odio ya ya fresco tranquilo fresco y entonces tanto usted y yo queremos superar había un señor aquí en Oklahoma Paul Roberts Paul Roberts Paul Roberts por ahí leí hace muchos años Dios lo usó tremendamente en la sanidad divina pero ¿sabe qué pasó con Paul Roberts? dice que oró casi por cincuenta mil personas para cuando sanó el primero eh cincuenta mil personas les ponía las manos eres sano en el nombre de Jesús eres sano y nada y nada y nada pero no dejó de orar no dejó y antes de leer eso pasó eso pasó en California un señor lo desocuparon su trabajo es latino y lo desocupan de su trabajo ya pasaba de cincuenta años y cuidado con los viejitos que ya no los quieren en ninguna parte yo estoy bendecido que me quieren en la iglesia del pueblo dos amenes dos amenes pero con me voy con uno y yo ya descubrí que aunque no me quieran yo tengo un Dios que me quiere entonces el señor pierde su trabajo y no consigue trabajo en un mes dos meses no consigue trabajo y la gente cuando está grandecita de edad como que le comienza a pegar la depresión y ese día en particular pues se está quejando ahí con su querida esposa y le dice viejita yo no sirvo para nada ya fui a aquel trabajo y no me quieren de ayudante de macánico ya fui allá ni quieren albañilo y no sirvo para nada y le dije estoy chupándole allá el café y dijo y cantó la que se fue y la que vino y que ese que el otro ahí y de repente le dice la señora viejito tú si sirves para algo si dijo nota que a ti nunca te han dado un ticket de infracción a ver a cuántos les han dado ticket aquí levanten la mano uy no quiero ver hasta el hermano aviarria levantó la mano volviendo volviendo yo ni que se diga dijo es verdad dijo a mi nunca me han dado ticket y en aquel entonces uno leía mucho el periódico es más mañana es el día de leer un libro para los que no saben entienden lean el hermano para que se informen no pasa ahí también que el retrato y que la otra otro otro mensaje ¿a dónde voy me están estorbando en el mensaje que tiene volviendo 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 él leyendo el periódico y dice en el periódico buscamos una persona que enseñe a conducir nuestros alumnos la escuela la escuela julana viejita y esa escuela hasta dos cuadras de aquí fue y le dieron el trabajo esa no es la historia llegó a tener más de 20 escuelas ya con carros ahí enseñando a los huerquillos a conducir yo no sirvo para nada llegó a ser el millonario aprendiendo del que sabe ¿qué me va a decir del que sabe? ¿listos? versículo 11 9-11 me volví y vi debajo del sol que ni es que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan ni de los solocuentes la riqueza ni de los prudentes la riqueza ni de los solocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontede a todo ahí viene tu día ahí viene tu día ahí viene tu día ahí viene tu día los del valle me van a entender no sé los del otro lado de la frontera los del valle me van a entender ahí en el valle tenemos un cuando uno tiene un buen trabajo dice la tienes hecha en la sombrita la tienes hecha en la sombrita así tú la vas a tener hecha en el sombrita porque no yo porque no yo tu Dios dijo que serás cabeza y no cola cuantos dicen gloria a Dios por ello tu Dios dice diga el débil fuerte soy fuerte soy thank you Jesus mi alma alaba al Dios eterno y infinito oh Jesus eh nota como como los lleva esto para allá nos regresamos al capítulo 4 Marvin Zindler capítulo 4 Marvin Zindler tenía una frase ¿cuantos se acuerdan de Marvin Zindler? que bueno porque la gente cree que estoy invitando inventando yo nombres aquí todo yo busco testigos eh cuando alguien le dice hay testigos necesitamos dos no hermano me dijo aquella ay aquella Marvin Zindler decía en inglés si no puedes aguantar el calor salte de la cocina había un señor se llamaba Vargas fue vecino de mi hermano se habían muerto unas vaquitas y le dije voy a ver a Vargas un señor grande dice Vargas necesito hablar con dos vente a las seis de la tarde te voy a esperar dice mi hermano allá que llegó estaba Vargas ahí chupándose su cafecito dice se acabó el café y no me decía nada ¿qué se te ofrece enfermo? y mi hermano así como que llora cuando platica ¿no? Vargas ¿qué pasó? me han muerto un par de vacas y le dice Vargas ¿no quieres que se te mueran las vacas? vean no dijo quítate ranchero ahí está muy simple así porque aquí te va a poner Dios de cabeza hermano ya dijo que tu día viene pero más de más que te prepares porque hay envidia hay envidia hay envidia hay envidia de que mueren los quemados ¿eh? sí hay envidia ay nunca hablaban de mi bueno no teníamos nada quédate en la pobreza si así lo quieres ¿eh? no 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 ¿ahí está? aprendiendo del que sabe ¿eh? listos oh Jesus versículo 4 4 4 he visto a sí mismo que todo trabajo aunque sea del que sea levantando basura cortando yarda lo que sea he visto que todo trabajo y todo excelencia de obra dice claramente despierta la envidia del hombre contra ¿quién? ahí está y envidia quiere decir coraje y celo por el bien de otro ¿eh? y cuando comienzas a subir como la espuma ¡uh! llega el momento que comienzas a decirte cosas pero tú fresco porque estás aprendiendo del que sabe en esta vida en esta vida dice un camarada a veces el pato es nada y a veces ni agua vea ¿eh? y vamos a superar a pensar que tú estás pasando por mal momento tenías algo lo has perdido tenías la unión de tu familia o los hijos y ahora uno por allá y otro los tenías en la iglesia aborres en la iglesia esas cosas esas cosas y tú tú miras cuando te sentás ahí a la mesa o lo que sea y quieres oprimerte pero el tema es aprendiendo del que sabe ¿eh? aprendiendo del que sabe y dice el versículo 15 15 aquello que fue 3.15 aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y de ahí tiene un punto coma hace una 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 pausa y de ahí dice Dios restaurará lo que pasó Dios restaurará y restaurar que es decir volver tomar las cosas a que lleguen a su estado original ¿eh? el cuerpo de ustedes ya anda tronando por cien mil cosas pero viene la restauración del cuerpo ¿eh? porque yo ya leí los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán hace mucho tiempo mucho tiempo que no hago el brinquito para el Señor vamos a ver ¡ah! para vaya vamos 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 como usted va a decir como aquel dijo no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo porque tú sirves al Dios que abre camino en la mar tú sirves al Dios que abre camino en la mar aleluya aprendiendo del que sabe pero sale de aquí que aquel otro forget about those friends olvide esos amigos como ya se me acabó el aire aquí eso es lo que me saco por andar brindando el brinquito para el Señor ¿verdad? si nomás quería mostrarles que todavía puedo gracias a ti Señor gracias a ti llegamos al capítulo 12 y se pone de pie y con esto termina y te va a dar el último consejo te va a dar este consejo te ayuda aquí y te ayuda en la eternidad ¿dónde debe de estar tu concentración? ¿eh? yes ¿dónde where to your concentration should be? ¿dónde debe de estar tu concentración? aprendiendo del que sabe y dice el versículo 13 porque estoy terminado 12-13 12-13 ¿listos? todavía están volteando las hojas hay Señor quieren que se me caiga el cabello pero no se me va a caer dice así el fin el fin de todo discurso oído es este usted oído un discurso esta mañana te recomienda teme a Dios y tiene un coma y guarda sus mandamientos y de ahí nos explica porque esto es el todo del hombre lo que te está diciendo esto es lo que cuenta teme a Dios guarda su palabra y las demás cosas vendrán por añadida Padre toma esta palabra hemos aprendido aquí un poco del que sabe tuvo éxito que se penetre porque es palabra vida de vida que da el Espíritu Santo a tu Grego y a tu siervo y ahora Señor Dios salva en esta mañana sana en esta mañana liberen esta mañana prosperen esta mañana que este pueblo sepa que el Dios de Elías todavía está vivo que este pueblo sepa que el Dios que responde con fuego todavía vive que este pueblo sepa que hay un Pentecostés esperando para enviar esa llamita de fuego donde hay un pueblo que lo recibe Espíritu Santo bienvenido a este lugar recibe toda la honra y toda la gloria por esta palabra en el nombre de Dios Amén 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 yo le quiero decir en este camino Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de vida todo lo que es nacido de Dios vence al mundo esta es la victoria que ha vencido al mundo yo le voy a pedir eso que va a parar la iglesia de Dios Amén 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 Amén